Estamos con la documentalista Mabel Lozano que esta mañana ha presentado dos spots contra la trata de seres humanos. Buenos días Mabel, ¿qué objetivos se persigue con estos dos vídeos? Bueno, estos spots forman parte de la campaña integral de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se trata de sensibilizar a la ciudadanía con estos spots donde uno visualiza que es la trata y la trata es un negocio, el tercer negocio ilícito que más dinero genera en el mundo. Y otro está protagonizado por una menor, una chica de 16 años que fue vendida por su propia familia y ha estado explotada en España, en La Coruña, en Madrid y que gracias a un control selectivo de la policía ha podido salir. Yo creo que la policía con esta campaña lo que quiere hacer es primero sensibilizar al ciudadano y también proteger a las víctimas. Se ha dado un número de teléfono, 24 horas, atendido por personas especialistas y una web trata.policia.es donde cualquier persona que conozca a una mujer que esté en riesgo de exclusión social o pueda ser víctima de trata pueda llamar a la policía y denunciar. También se ha presentado una brigada contra la trata, cuerpos de seguridad del Estado formados específicamente contra este delito. Hombres y mujeres muy comprometidos a nivel personal contra esta lacra, contra la esclavitud del siglo XXI. Entre los datos que se han dicho, uno impactante era que en España este negocio genera 5 millones de euros al día. ¿Qué más cosas, qué es lo que más te ha impactado investigando sobre este tema? Bueno, tú ten en cuenta que yo llevo 8 años, que mi primer documental Voces contra la Trata de Mujeres ya era sobre trata desde hace 8 años. Entonces es un delito que sigo muy de cerca. Las cifras con la crisis no solamente han bajado, sino que se han incrementado. Es decir, estamos ante un momento donde la esclavitud nunca ha valido tan barata, ni los esclavos que iban a los campos de algodones de Estados Unidos eran tan baratos. Ahora son muy baratos la globalización. Lo que ha hecho es que vienen personas con un billete de avión, no tienen papeles y son personas absolutamente muy débiles y la mayoría en exclusión social. Por tanto, las redes enseguida las captan y las meten en los clubs, las desubican, las aíslan, las quitan su documentación, amenazan a sus familias y se convierten en esclavos, en esclavos del siglo XXI. Esa es la realidad. Luego el dato económico dice lo que es este delito, que es el tercer negocio ilícito que más dinero genera del mundo tras el tráfico de armas y de drogas. Y ya para terminar, en tu opinión, ¿por qué España es un destino tan atractivo para estas mafias? Porque creo que han dicho que es el tercer destino mundial. Bueno, somos el tercer país mundial en consumo de prostitución, el primero de Europa. Porque en España la prostitución es algo de siempre, toda la vida. No está estigmatizado al cliente, al consumidor, está estigmatizada la mujer que lo ejerce. Entonces estamos acostumbrados a que aquí cualquier cosa se celebra en un club. Se casa mi colega, he aprobado en la universidad, me ha salido un negocio estupendo. Y se va a un club y se hace con una naturalidad pasmosa. Y porque estamos en un marco muy idóneo para los traficantes. Somos un país donde la prostitución es alegal, por tanto no es un delito. Lo que sí es un delito, ya está en el Código Penal desde el 2010, es la trata de personas. Entonces ya se están dando pasos de gigante para decir, ojo, vale, la prostitución con voluntariedad es ilegal. Pero la trata no, la trata es un delito. Es decir, si la mujer está ejerciendo la prostitución forzada, es un delito. Vale, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Gracias.